Mi nombre es Juvenal de León, propietario aquí de Ocean Hostal, que está ubicado en la playa El Espero, Santa Catalina. Consideramos que sí es posible reducir el consumo de plástico y nosotros estamos en esa lucha aquí en nuestro hostal. Si nuestras playas se mantienen limpias de plástico, nuestros turistas van a apreciar a la mejor vista. Lo que me motivó a decir chau al plástico de nuestro establecimiento y nuestro entorno fue que las playas estaban bastante contaminadas de plástico. Tuvimos aquí la visita de Mar Viva, que también nos motivó a emprender una campaña más fuerte.